Amor, Paula, por favor, amor, desamor. Bueno, sí, porque se separaron en Emilia Tías el tour con AIM hace un tiempo ya, parece que fue esto finales del mes pasado, principios de mayo. El tour con AIM se fue, aclaró por trabajo a otro país. Y, bueno, se supo ahora que están separados. Emilia Tías decidió hacer un comunicado, si bien hicieron uno en conjunto en Historias el mismísimo viernes, cuando yo les contaba de esta separación, que la habían anunciado en LAM. Ellos hicieron un poste en Historias en conjunto, pero después, o sea, este fin de semana, Emilia decidió hacer una suerte de publicación por separado, muy reflexiva, intensa, una foto linda con el turco en su bar, este es en la terraza de Cadillac, que es uno de los bares que los dos tienen, ¿sí? Tienen Pou y Cadillac, están solo a una cuadra de diferencia, están en el barrio de Núñez. Y, bueno, un posteo muy lindo, donde habla un poco también de la relación de los dos, es bastante poético. Pero yo voy a hablarles puntualmente de esto. Cuando habla, tiene muy lindas palabras para con el turco, porque en todo este fin de semana se habló de engaños. En un principio se decía que Emilia lo había engañado a él, y después, el fin de semana, se hablaba de engaños de parte del turco hacia Emilia. Y ella dice, por suerte sabemos quiénes somos, y qué suerte que estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido, solo nosotros conocemos esa verdad. Y esta bendita comprensión tan profunda del otro, que no le dio lugar al resentimiento, al enojo. Te espera todo lo grande, y después le dice, no merecés que esas palabras que hoy flotan entre algunas personas sean las que te definan, porque vieron que decían que el turco estaba sin trabajo, que por ahí estaba un poco mal por eso, y que no estaba fluyendo la pareja, porque Emilia, entre comillas, lo mantenía. Cosas muy fuertes, duras. Bueno, Emilia, acá salió al cruce de todo eso, dice, acepto todo, decido también, elijo el perdón y el amor, y el tiempo y la vida dirán después. Así que bueno, 20 años juntos, ella dice que lo quiere muchísimo, y ¿saben qué? El turco también habló, como en un audio que envió a la prensa, y miren lo que dijo. El asunto es el siguiente, nos separamos en los mejores términos, un desgaste de 20 años es normal, y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer cada uno, produjeron desgaste, produjeron cosas normales de 20 años, y decidimos parar la relación para no herir sentimientos, para que todo quede lindo, nos amamos, yo la amo, ella me ama, tenemos una familia hermosa, tenemos una hija que es lo más lindo que nos dio la vida, y la tenemos que cuidar, de todas las boludeces que dicen, no está Nicolás Franchella metida en el medio, eso es un bolazo, no está Florencia metida en el medio, eso es otro bolazo, es una amiga de toda la vida, que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo, y soy muy amigo de Pablo Goecochea, que es el marido, que no tengo para nada que ver con nada, te imaginarás que trabajo me sobra, y bueno, dicen cosas de la diferencia de edad, que a mí nunca me pesaron, a ella tampoco, tuvimos 19 años, imaginate que si hubiera pesado la diferencia de edad, hubiera sido el primer año, estoy entrenando todos los días, estoy mejor que nunca, así que estoy muy feliz, y que bueno, nada, es eso. Bueno, a ver, parece frívolo lo del entrenamiento, pero en realidad él hace referencia un poco a la chicana, que todo el mundo decía que estaba deprimido, que estaba dejado, que como tenía casi 60 años estaba muy mal, bueno, no, parece que esto fue en buenos términos, y creo que lo más importante, no hay terceros en discordia, se habló en un momento, él lo decía, de Nicolás Franchella por un lado, y de flor de la B por el otro, está todo aclarado, de todos modos, por supuesto, algo debe haber pasado, sí, pero bueno, quedará en la pareja, o si algún día deciden contarlo en una nota, acá les damos el lugar, ¿eh? Gracias, Paula, los invitamos a que se queden con Brenda Brecher, en N230, y por supuesto...